¿Qué es el racismo estructural? ¿Sí? O sea, yo no soy una mujer pobre, no soy una mujer de la región, no soy una mujer de piel oscura, no soy una víctima del conflicto armado y tú que sabes lo que es la interseccionalidad, eso me ha dado a mí una ventaja que yo no puedo dejar de, no puedo decir que es porque yo soy muy buena y ya, yo soy consciente de que si yo fuera más oscura, si yo tuviera un acento de una mujer de Buenaventura, si yo fuera una mujer desplazada o una mujer de estrato social del estrato 1 o 2, eso hubiera sido mucho más difícil, ¿ya? Entonces esas han sido tal vez mis ventajas y eso me abrió la puerta en algunos medios de comunicación. Yo, digamos que mi punto máximo de visibilidad a nivel nacional lo tuve mientras trabajaba en el noticiero RCN, que es un noticiero colombiano, uno de los más visibles, uno de los canales privados más visibles en Colombia. Y yo estoy segura que ellos me escogieron entre otras por eso, porque que eran una periodista negra pero no tan negra, ¿sí? Que era una negrita pero, tú sabes, la gente piensa que la belleza afro, que tú eres más linda entre más clarita eres, que tú entre más gruesos tengas los labios entonces eres menos bella, ese tipo de cosas. Y yo pienso que ellos me escogieron a mí pensando en una mujer negra profesional pero que no sea tan negra, para cumplir con la cuota de no somos racistas, vamos a poner una negrita decorativa. Allí hay un logro, que camina así, aquí nos importa que soy yo, que esta es la bruja, esta es la cara, es la puesta, si tú la cogiste sigue a la hermana, no importa que te olvides. Síguela, síguela, pero hazlo bien, hazlo bien. Entonces, allí hay ganancias. Lo que pasa es también es que quisiéramos todo lograrlo ya. Uno quiere todo ligerito. Y claro, ha sido tan duro y es tan duro. Y yo diariamente ahora me estoy revisando mucho, ¿sabe por qué? Y a veces digo, ay, últimamente estoy trasnochando mucho. Pero me he puesto una cosa y en mi nada a lo ligerito. ¿Qué he visto ahorita? Ya no tengo los años que tenía cuando dirigí Cambirí. Ahora tengo más años. Y significa que tengo menos tiempo. ¿Entiende? Es que es en todo, es en todo, es en lo territorial, es la manifestación del racismo estructural, cultural, obviamente, colonial, absolutamente, que hay en nuestro país, que hay en casi todos los países de América nuestros, acá, mucho más fuertes en unos que en otros, sí. Pero, o sea, Colombia no ha salido de ese racismo estructural que es sistémico, es con todo, es con todo. Y en ese orden de ideas, pues, digamos que nuestros intelectuales, nuestros académicos, etcétera, tampoco nunca lo han visto como, sí, como importante, o sea, eso. Te lo comentaba hace poco, apenas hace escasos años, las universidades, frente a todo lo que ha significado la presión de mucho intelectual afrocolombiano y sobre todo mucha relación con académicos extranjeros que se han venido ocupando del tema afro también. se ha venido, digamos, creando todo este movimiento afro, no organizativo, porque con organizativos tenemos un millón quinientas mil organizaciones, eso es una cosa enorme. Pero, pero, digamos que sí, movimiento en general intelectual de hacer visible al ser humano afrodescendiente. No lo estudiaron, o sea, de manera suficientemente profunda para usted. No, profunda, no profunda y no suficiente, profunda uno que otro autor en una que otra línea, pues, si tenemos nuestros intelectuales, sobre todo finalizando siglo, comienzos de este mismo siglo, que se han venido dando la pela por hacernos visibles, y entonces vas a escuchar nombres como el de Rogelio Velázquez, vas a escuchar nombres como uno de nuestros poetas insignes, Chocua Noel, Arnoldo Palacios, escritores, Miguel Acaicedo Mena, o sea, y bueno, mi queridísima, absolutamente, la persona que me ha llevado a trabajar esto un poco más, la maestra Teresa Martínez de Varela, digamos que hay varios frentes, y sobre todo en esto de la literatura, que es quizás la literatura y la investigación etnográfica, que fueron ellos líderes afros, que fueron como abriendo la puerta, y de ahí se han, digamos, colgado estudiosos, estudiosos, mestizos, afrocolombianos, en fin, pero obviamente no con ni la cantidad ni con la profundidad requerida. Hay conmigo necios que persistimos en darle al tema ahí, pero la realidad es que no es un objeto de estudio de las ciencias sociales. Es como cualquier... Bueno, yo pensaría que sí, o sea, yo creo que cada paso que demos nosotros de las mujeres afrodescendientes, aquí en Colombia, a nivel tanto nacional como internacional, es importante. Nosotras estamos buscando dejar nuestro granito de arena haciendo en cada rol, porque no solamente en la actuación, sino en diferentes carreras, estamos dejando marcas. Por eso, cada vez que nos presentamos para, digamos, para algún tipo de actividad, buscamos siempre prepararnos, estar siempre seguras de lo que estamos haciendo, amar lo que estamos haciendo, sentir esa fuerza y esa confianza de que somos capaces y dejar esa huella para todas aquellas mujeres que vienen detrás y que quieren seguir nuestros pasos y que quieren de alguna manera o que se ven identificadas. Entonces, eso hace que nos volvamos un buen y un lindo referente para todas las mujeres, tanto afrodescendientes como todo tipo de mujeres. Más que los retos son las realidades que vivimos aquí en este país, las mujeres, las mujeres y sobre todo las mujeres negras y las mujeres negras de estratos populares. Es la discriminación étnica que existe, es disimulada, pero existe, es la discriminación social, son las desigualdades, las grandes desigualdades sociales que existen en nuestro país, el hecho de que tengamos dificultades para acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad, a un empleo de calidad y que esas dificultades vengan generalmente desde el mismo Estado. Es decir, en un Estado se pone las barreras para que determinadas poblaciones vivamos de determinada manera. Sí, por ejemplo, si tú vas al Pacífico colombiano, hay muchas poblaciones que viven en unas condiciones de pobreza increíbles, en un Estado, en unas condiciones de olvido increíbles. Entonces, digamos que todas esas injusticias, todas esas dificultades de desarrollo humano, pues, a mí me llevaron a decir, una de dos, o me dejo llevar por toda esta problemática que hay, por toda esta pobreza, por toda esta violencia que vive nuestra población y nuestras mujeres y toda esta, digamos, esta forma en que la sociedad ha concebido a las mujeres de que solo pueden ocupar determinado papel y no más de allí, o me dejo llevar por eso y soy una más y dejo que el sistema y las dificultades me aplasten o hago algo con eso. Y lo que yo hice fue convertir estas dificultades en una oportunidad y la oportunidad fue ver qué me enseñaban estas dificultades, cómo yo me podía hacer más fuerte, cómo yo podía aprender y tomar esto como ejemplo de vida y en mi vida volverlo algo productivo, sacarlo adelante y el medio de comunicación de todas estas cosas, pues, fue y es, es el acto. Entonces es como que no queda de otra, o te dejas aplastar o te unes a un movimiento que va en contra de todo y si quieres transformarlo o haces propuestas y yo preferí hacer propuestas y las hago desde el arte. Propuestas de transformación social, comunitaria y humana y espiritual. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me hizo admirar a la mujer chocuana. Es una mujer que no le importa hacer cualquier tipo de trabajo con tal de que sus hijos no aguanten hambre. En el Chocó se viene a ver hambruna en los últimos años, pero generalmente la mujer ha trabajado y el papá también de sol a sol. Acá es muy común que el padre abandone a la mujer con el hijo y la mamá, a pesar de que el padre la abandona, no lo aborta como sucede en muchas otras partes. No lo da en adopción. Ella saca sus hijos adelante. Entonces eso ha hecho en mí admirar a la mujer chocuana. Una buena crianza. Los padres dejaban a los hijos solos cuando no era época de estudio y los vecinos, el que se quedaba, la vecina o el vecino, estaba pendiente de todos los niños de las otras casas que estaban solos. Entonces ha sido la unidad también otro aspecto fundamental para admirar en la crianza del hombre y la mujer chocuana. Y eso a mí me ha gustado. En el sector donde yo vivo la mayoría somos clase media y hay uno que otro de estrato cero, sin embargo, todo el mundo está pendiente de los niños y les llama la atención. Y el padre no se lo va. Estilo antiguo. Algo que se está perdiendo. Pero eso hace que los niños valoren a las personas no por el dinero, sino por la preocupación y el cariño, el calor humano que le han dado de familia. En mi caso, ser modelo negra es algo muy especial. Sí, pues yo me... O sea, nuestra arroganza me hace sentir un poco más fuerte quizás por eso. Soy madre soltera y quizás por ser negra me siento más fuerte que pudiera luchar. Y sí, lo defino de esa manera. Vale. Vale. Me siento una muy lucha, ¿verdad? Sí. Desde el 99 para mí y desde esa fecha para acá las muertes de los jóvenes no han cesado. Hubo un momento que no recuerdo las fechas pero hace como unos 6, 7 años atrás cuando ayer pasamos yo te dije este es uno de los barrios más antiguos que tiene Buenaventura. Bueno. Ese barrio se llama Santa Cruz. Allá alguien llegó un día y dijo que quienes sabían jugar fútbol allá que necesitan 12 muchachos para que fueran a jugar un partido de fútbol a una fábrica que se llama Apostón. ¿Ya te contaron esa historia? Sí, sí. Bien. Es muy dura. Sí. Nunca pensamos que fue no te la voy a repetir porque eso le quiebra mucho a uno el alma. Entonces esos días y ese día Buenaventura lloraba sangre prácticamente porque eso fue muy horrible llevarse a los muchachos y masacrarlos como lo hicieron. y pasó eso a los días siguientes en cualquier barrio aquí arriba aquí arriba de mi barrio mataron a dos jóvenes al tiempo y yo iba para la tienda a hacer el mercado así en la mañana y entonces cuando que la gente corría ay mataron uno mataron uno y yo iba a comprar y pues aproveché a mirar lo que había pasado y estaba lloviendo y a lo que le caía la lluvia a la persona al finado y yo no miraba a él yo miraba como la lluvia se iba llevando la sangre que la sangre es la vida del ser humano y eso cuando yo llegué aquí también este poema también es escrito a una sola vez sin corrección ni nada este a la lluvia a la que yo veo mágica y bonita de pronto verla que tenga que ser la que limpie la vida pues la no sé por eso casi no me gusta escribir desde desde lo que vivo porque a veces uno tiene que escribir cosas muy duras y pienso que no es bueno estar transmitiendo cosas duras a los demás hay poetas que si les gusta escribir para que la gente se sienta y le duela a mí me gusta escribir para que la gente se sienta yo creo que ser negra es tener ese poder de resiliencia de resiliencia de recuperarse a pesar de los comentarios de las adversidades de muchos de muchos comentarios se cita que existen y es bueno pues para mí ser negra significa valentía lo defino en valentía lo defino en mirar o demostrarle a la gente todo lo contrario a lo que se dice por eso nosotras tenemos tenemos algo nosotras nos ponemos a pensar sobre todo esto del racismo sobre como a veces las mujeres negras queremos cambiar nuestra identidad para parecernos a lo que la sociedad impone que obviamente es la mujer blanca nosotros decimos bueno todas las mujeres negras que quieren y se ven y se quieren parecer y se le hacían el cabello así como las blancas y quieren hacer así todo de blanca nosotras decimos que es un complejo de blancas por eso para nosotros la mujer negra significa resistencia valentía y sobre todo no dejarse cambiar como valorar lo que somos la etnia negra es que como volver y y devolverle el valor que nos quitaron si a nosotros nos despojaron de todo y fue duro porque uno todavía ve las consecuencias todo lo negro es malo en este país donde está la mayor parte de la población afro es una pobreza extrema y si usted se va a Cali la pobreza extrema está en los sectores afro y fuera de eso nos dildan de que es que no trabajamos somos perezosos somos brutos somos y eso ha calado tanto que la misma que la misma gente dice que nosotros no servimos para de eso nos borraron de la historia nos quitan hasta los derechos ganados por ejemplo hoy a toda costa la clase hegemónica del departamento quiere nombrar a Cali la capital del pacífico colombiano y la nombre Cali la capital del pacífico colombiano y Cali no tiene ni siquiera tiene un pedacito en el pacífico el valle del cauca si y Cali es un municipio del valle del cauca como lo es Buenaventura y Buenaventura es casi si usted ve la extensión territorial y la extensión territorial de Cali pues salen como 10, 11 Cali en cuanto a extensión territorial todo se lo quieren llevar a través de esos nombres van quitando cosas van quitando entonces nos van como anulando anulando y uno no avanza y y hasta que nosotros no seamos conscientes de lo que valemos de lo que somos no podemos cuando nosotros leemos la historia pues lo que uno ha tratado además más allá de los libros el negro fue traído el africano fue traído a estas tierras esclavizado y ahí fue que le pusieron negro que no era negro era africano pero los primeros que llegaron así como hubo unos que se sometieron hubo gente que luchó para sobresalir lucharon 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 se formaron palenques todo lo que ya hemos escuchado y llegó un momento en que ellos entendieron los que lucharon durante varios años bueno conseguimos la libertad física viene la otra libertad nosotros no estamos en los escenarios donde se toman decisiones nosotros no estamos igual no estaba la cadena aquí en físico pero seguía porque no sabíamos nada no había una generación de ellos que entendió que la forma de liberarnos de verdad ya después de la física era la educación no había otra yo totalmente me reconozco y me identifico como mujer afrocolombiana como parte de este territorio no simplemente por haber nacido aquí sino digamos por todo lo que uno empieza a tomar del seno materno el seno materno de lo que uno empieza a ver digamos que pasa en la familia hay una tengo un recuerdo muy bonito con la con la tesis de maestría con los temas de caicedo porque con este señor yo empecé a que te dije fue un ejercicio catártico porque resulta que era una policía que tenía muchas cosas que yo estando aquí en este territorio yo no tenía ni idea empezando por el lenguaje empezando por el lenguaje por palabras por los otros nombres que le daban a las plantas entonces era yo ay Dios mío había un poema era la maestra rocioso y mencionaba una cantidad de plantas pero con los nombres que le daban acá la gente de las orillas y yo mamá yo era mamá esta que planta es me decía ay no sé espéreme espéreme lo voy a preguntar a su abuela entonces mi mamá iba y le preguntaba a mi abuela y luego me decía a mí entonces yo entendía más contextualizado así que esta manera es que se vehicula a la tradición oral de generación en generación que yo eso me parecía muy gracioso y también las preguntas de cuestiones de remedios para quitar la lombriz o para quitar el exceso de calor en el cuerpo y entonces que uno le preguntaba a la tía y decía vea cómprese digamos esta hierba decía eucalipto menta cómprese esto que esto le permite a usted refrescarse ay para la lombriz mire las semillas de limón el ajo el paico y usted se lo toma lo deja reposición toma la cucharadita de ayunas y eso y listo le quita la lombriz a los muchachillos y simplemente me quedaba así así es que se da la cuestión uno no lo escribe uno simplemente lo escucha lo interioriza lo memoriza lo aplica y lo que dice es que la lombriz 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 le quita buenos días buenos días niñas hola joven ese es el problema todo pasa nada yo les colaboro pero el problema que es duro usted es un culpada bueno yo me definiría como una mujer de color de color luchadora emprendedora siempre tratando de llevando mis raíces tratando de no olvidar lo que mis costumbres mis creencias y luchando y luchando por conseguir hacer realidad mis sueños y cuál es su sueño bueno bueno no me enseña a mí siempre me ha gustado como enseñarle a los no sabría ser no habría gustado ser profesora ajá pues no le impide nada le impide no tenía la oportunidad pues en eso de creer que la igualdad de derechos y eso es uno desde pequeñito viene como como inquietándose por el tema pues machismo entonces yo escribía cosas así y pues yo jovenceando todavía entonces muchos hombres jóvenes muchachos decían que yo porque iba siempre en contra de los hombres pero no no era eso era que quería mostrar lo que yo pensaba y para que las muchachas de mi edad o las niñas se defendieran de esa forma de tratar a la otra y no fueran a caer en ese tipo de situaciones porque uno ve que las tías de uno y las abuelas están viviendo sus yugadas y entonces yo no quería eso muy dentro de mí aunque el tema no se desarrollaba como hoy tenía ese pensamiento la intención de prevención también de prevención porque muchas veces los hombres jóvenes buscaban a las mujeres para enamorarlas para hacerles un hijo y no las valoraban entonces muchas muchas jóvenes salían en embarazo a temprana edad y al final madres solteras porque el muchacho no se hacía responsable y yo mirando todo eso entonces yo decía yo no quiero ser así y trataba de escribir cosas para contárselas a mis amigas no se dejen en una de esas yo escribí una novela que se me perdió me llaman Santa Soledad en nuestros textos escolares que es una etapa que yo llevaría entre 60 y 70 en esos textos escolares no hay aparición de la comunidad negra es decir fíjate lo que estoy diciendo el sistema educativo nuestro empieza a consolidarse en el siglo XIX y transcurre el siglo XX mediado del siglo XX sin que los niños vean imágenes de la gente negra perdimos siglo y medio mínimo y después de eso aparecen unas imágenes que después me percaté que vienen de Francia de Inglaterra y de España y que se ponen en los textos escolares queda un cuadrito así diciendo que los negros llegaron de África que eran esclavos que están desnudos que hacían el trabajo pesado esa misma imagen la van a repetir los textos en tercero en cuarto en quinta y la mayoría de ellos como es la misma editorial la mayoría de ellos vuelven y los colocan cuando en el bachillerato la media los niños ven historia a Colombia que dicen Colombia en octavo entonces fíjate que tú tienes toda una curva gráfica donde la gente o no está o está en condición de cadena eso es desde que yo nací las mamás los abuelos la tradición culinaria del pacífico nace con uno uno desde pequeño ya está involucrado en la cocina del pacífico ya uno desde que ya 10, 12 años ya está vinculado allá ya uno hace lo que hacían los abuelos lo que decían la mamá pues no está vinculado eso y ya uno mirando ya sabe eso no se quita esos ancestros ya vienen ahí el principal objetivo de mi obra aparte de crear la poesía con unos cánones de belleza literaria sencilla que pueda llegar a todos los públicos es la reivindicación de la raza de los descendientes afros y de los mestizos porque Colombia es un país mestizo esa es la y mi gran logro ha sido poder rescatar la poesía en lengua palenquera donde queda vivo el recuerdo del rey Benko Bioho su forma de luchar contra el opresor y está en ese rescate de la lengua porque los padres le aburrían las problemáticas más que aborto son todo lo que tiene que ver con desplazamiento lo que tiene que ver con los niños y ahorita lo que está pasando mucho con el feminicidio de las mujeres acá hay un tema que pues más de uno me dice que ese es el tema que se llama Para y ese lo hice a raíz de hay gente que no le gusta ver noticias pero igualmente yo las veo a ver que mentira dicen o que un ese uy con esto puedo hacer tal canción y digamos dicen el 70% digamos en el año el 70% de las mujeres fueron maltratadas violadas y con base a eso trato de hacer las letras entonces esa habla también de 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 cómo no se utilizan como botín de guerra que si uno no es 90 60 90 no sirves si eres afro y no tienes un diploma mejor con máster y todo eso tú no sirves si eres negro y quieres estar en un puesto no sé de administrador de una nación de cadena no se puede entonces siempre tienes que ser el ruso el de la fruta o la del aseo porque me ha pasado siempre lo malo es negro que quien derrobo un negro haciendo que no era un negro sino era un mestizo muchísimas cosas que abarcan esa canción pero también a la última hay una reflexión de que soy madre hija hermana y por eso yo lucho y mis valores los dio a mi familia eso también lo que uno dice el hecho que pues también entiendo la situación económica de ciertas mujeres pero muchas veces los valores que uno tiene en los que aplica para ofrecérselos digamos a su núcleo de hogar y a veces a la gente se le olvida y eso que muchas veces uno tiene que ponerlos en práctica si ya todo mundo digamos habla mucho de digamos de la sociedad de la corrupción y de cosas pero yo digo que el núcleo principal está en el hogar cuando hay un déficit en los hogares por eso es que hay delincuencia hay maltrato hay violación hay muchas cosas y que a veces con los niños uno a veces no le cree lo que ellos dicen porque los grandes ya lo tienen manipulantes y ahora con el tiempo pues uno ya le prestó atención a lo que les pasa a los chicos entonces creo que digamos esa es la temática que manejo y de la posición afro en la sociedad también esas como las temáticas bueno lo que he vivido pues no tanto como figura sino más como ver mujeres que aunque no tienen digamos un esposo sino que están a cargo de unos hijos como tú verlas que ellas se levantan cada día como con ese ímpetu esas ganas de sacar a sus hijos adelante quizás eso sí puede ser pero no tanto figuras sino ver mujeres que no se detienen mujeres que por sus hijos pueden estar solas hoy quizás buscando trabajando entonces eso de cierta forma para mí pues mi papá recibió ser que mi papá era encaminado a lo que estoy estudiando mi papá era concejal en ese tiempo cuando yo estaba como que decidiendo qué quería hacer qué quería estudiar y entonces él se relacionaba con una abogada y ella era ella es defensora de lo étnico cultural ella estaba ahí pendiente estaba allí de las mujeres afro entonces ver como ella era aguerrida como luchaba como quería cambiar ese entorno entonces me identifico una parte y quise como sí un día estudiar para hacer lo mismo o tal vez mejor de lo que ella hacía de lo que ella era entonces eso me impundó ya que todo nosotros estamos intentando y trabajando muchísimo por eso estamos en muchos grupos hacemos parte participamos en grupos de mujeres que están ya también trabajando muchísimo en lo que son los derechos humanos estamos también con esa violencia contra las mujeres hay demasiadamente violaciones contra las mujeres mismas entonces nosotros estamos también en todo ese proceso donde podemos poner su granito de arena pues ahí estamos en conversación en charla en formación porque la mujer nosotros lo que hemos pensado que la mujer debe estimarse debe valorarse como mujer entonces cuando una mujer se valora se estima así mismo ya se va a cuidar se va a respetar y se va a hacer respetar entonces estamos como en todo ese proceso de hacer ese aporte también a la formación a los cuidados de las mujeres primero mirar la historia que es origen el solo hecho de darme cuenta que fuimos traídos desde el áfrica que fuimos esclavos y no esto el salir de mi departamento a otros lugares de colombia y mirar que incluso en nuestro en toda nuestra región todavía se vive eso de la estigmatización o si por ejemplo yo llegué al aeropuerto y me dijeron esa frase a mí se me quedó como clavada negros hijueputas entonces ya me lleva a mí como que no es que es que yo no siento no tengo por qué sentirme avergonzada por ser negra es lo que me identifica es lo que tengo que mostrar al mundo no tengo que ir por el mundo tratando de ser blanca cuando yo soy negra entonces todo eso me hace como tomar una conciencia de no es que yo tengo que mostrar lo mío porque me tengo que lasear el pelo si lo mío es mi pelo son todos mis trenzas entonces eso me lleva a querer mostrar realmente mi raíz ya no soy una mujer esclava que fue traída hace muchos tiempos si acá sino que soy una mujer libre con ganas de dar a conocer el mundo que la mujer negra es una mujer con berraquera una mujer que trabaja una mujer que se quiere superar una mujer que estudia también y que tiene quizás las mismas posibilidades solo que otras personas no han mirado bailar 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay